buenas qué tal cómo estamos estamos aquí en otro un boxing esta vez distinto no va de videojuegos bueno de que va de que la nueva de mi juegos no es tecnología de que va pues mirad hoy va de libros sí ya os enseño las guías que pedí un día y tal pero esta vez va de libros de libros bien de libros en que se puede leer vale bueno vamos a ver un poquito antes de introducción vale esto es un berkami un berkami que me tope per por twitter vale oje y bueno era interesante y aquello que miro y hostia haya un berkami una opción de berkami en el cual te daban dos libros y el segundo me interesa más que primero así que decidí a apostar en por ello por el proyecto por el berkami vale y hoy y ha llegado ya el sobrecito con los dos libros bien que será que será que será lo abrimos nos voy a contar de qué va alberkami vale son libros y son libros no son sobre videojuegos he dicho no no va de videojuegos pero va de una cosa que me encanta va de un género géneros del cine que los he disfrutado mucho y aquí los tenemos sobre cito por ahí que tenemos pues tenemos dos libros con fuguelos y caen y caen yo un libro sobre monstruos japoneses y uno sobre actrices del cine de acción oriental vale ya que chulas las ediciones son muy guapas son ediciones por parte sacadas por el festival de cinema oriental que se celebra cada año en vick y que este año se celebró nada la semana pasada ya dijeron que las recompensas a la mirarían una vez finalizada este año el festival y bueno no puedo ir no me da lo tengo cerca cerca quiere decir que lo tengo a una hora en coche más o menos pero bueno implica mover horarios hacer muchas cosas y bueno no es tan fácil vale no es tan fácil poder poder ir y bueno pues se dio la casualidad de que un día estaba de fin de semana en casa de mis abuelos ya que yo coge es un poco twitter para ver qué tal que sabe ver camis cada vez ver cami no sé que no sé cuántos y bueno lo terminas viendo y al final es todo muy curioso porque todo pasa en donde vivía yo vale yo vivo en la provincia de girona no voy a esconderlo vale no hace falta aunque ha hecho siempre la dirección vivo en la zona de girona vale pero yo nací en provincia de barcelona en la comarca de urona vale y justamente ahí pasa todo ahí es donde está vic la capital de de comarca y bueno justamente estos señores son de tona y hoy lo he descubierto y me ha hecho mucha gracia porque fue donde lo descubrí donde lo pedí por twitter y al final es como un círculo de se cierra me ha hecho gracia vale ya está y bueno porque al final me animé pues nada les dije oye me mola este libro que puedo hacer para tenerlo y como supongo que sabe muy bien como como vender el producto miguel nombre tienes un pack vale pero qué ha pasado qué ha pasado que el pack de los dos libros se ha acabado pero como me estás hablando en catalán me quedan en catalán qué te parece si te coges el pack de dos libros iguales eran dos libros de kung fu girls y nada al final cuando vas a confirmar tus datos nos dices oye recordad que yo lo que quería era este libro en catalán vale y así ha sido me los ha enviado súper contento a sus puntos los libros y tal y bueno pues no sé curioso a ser sincero uy uy madre mía dedicados que chulo este está dedicado el otro no sé si estará dedicado nada el otro no pero bueno hay una madre mía hostia bueno perdón para quien no me conozca a mí el cine kaisu me vuelve loco me vuelve loco todo lo que es tokusatsu todo lo que es vamos a llamarlo ciencia ficción todo este cine de monstruos gigantes de los maldichos power rangers vale bien dicho serie super senta y caben riders de cita cera si canen riders de ahí viene todo vale de ahí viene todo y hostia me lancé sobre todo por este libro no sé ni busqué nada dije sí vale lo quiero vi cuatro cosas promete mucho la edición es muy chula la edición en color o la portada bueno portada cartel de cine original de gozila vale la un dato para que no sepa la oficial de gozila de 1954 vale fue mancillada por eeuu al hacer su propia versión vale aquí lo tenéis la la americanización malversación cinematográfica joven si casi así ha usado las mismas películas para la verdad durada palabras madre mía lo que iba a decir hice su propia versión uso metraje original impuso metraje nuevo en la vera impuso metraje nuevo para hacer la película pues mucho más occidental vale es muy interesante poder ver las dos películas yo creo que he visto las dos me parece no me acuerdo sé que en unas creo creo vale y ya está ahí lo dejo creo que visto las dos vale es un cine que me encanta durante un tiempo la tv3 emitía cada no sé si era cada jueves o cada miércoles por la noche emitía películas de gozila creo que se anunció la película en el alrededor del 98 cuando salió la película americana la mala vamos a llevar más mala porque es muy muy buena a mí para mí es malísima vale y empezaron a sacar películas 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 a sacar de gozila sacaron de gámera y ahí conoce un poco ese mundo y mente se asmaba de pequeño había chupado ya super sentada y en la televisión habíamos tenido los a ver si me acuerdo en que mi memoria es muy mala para que habíamos tenido los turbo rangers por un lado habíamos tenido bioman vale habíamos tenido los bioman originales y los live man que los que nosotros recordamos como bioman vale en realidad se llamaban life man y bueno pues nada empezó todo ahí creo recordar turbo rangers life man bioman no recuerdo muy bien tuvimos también un inspector que me encantó la serie de un inspector con los tres robots tengo los muñequitos de banda y tipo tipo caballeros de océano muy chulos vale y nada que lo dicho es un género que me encanta vale otro dato y les comenté a estos señores es que allá pues ahora que quiera no me acuerdo ahora unos 10 años 10 11 12 años creo que no que es el tiempo que lleva la wikipedia en catalán pues estaba yo feliz en la universidad y es cuando me dio medio medio de su petón todo este tema y buscaba información y me di cuenta hostia no como puede ser hay mucha información en japonés hay información en inglés pero la wikipedia en catalán no tiene informaciones en español tampoco tenía mucha pero bueno ya estaba creada las cosas me dije esto es la wikipedia me mola vamos a crear valor vamos a añadir datos porque creo que hoy en día sería normal añadir este tipo de datos vale hay muchos editores hay mucha gente que se dedica a publicar y hacer nuevas entradas pero en ese tiempo no y se me dio la idea de decir hostia me estaba moviendo loco este tema vamos a publicar información vamos a explicarlo un poco muy breve vale y hostia cuando entró en en el historial pues me doy cuenta de que de que está la ip usaba una ip que era prácticamente reconocible de la red iris de la universidad y veo que la segunda edición ya está hecha con con minick vale y hostia muy chulo creo que creo recordar que las entradas que te fue tokusatsu y kaiju todos estos estoy seguro que hay un seguro gamera y godzilla o gira o godzilla o como queráis llamarlo vale y bueno nada pues esto que lo vi y me lancé por eso de las kung fu girls hay muchísimas películas asiáticas que usan actrices vale el otro día alguien colocó un trozo de una película no sé cuál era de hecho no sé si era no debía ser asiática porque la actriz diría que era mestiza no estoy si no estoy seguro si era cintia rothrock creo que sí debía ser ella con otro peinado muy ochentero vale y bueno lo malo es que veías muchas escenas no se veía se notaba mucho las escenas cuando se cambiaban creo que era esta película seguro esta escena era esta y bueno hay ciertas escenas donde se notaba quizás con perdón y ahora quizás sin leer el libro quizás 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 que no sé hostia por eso dijo con quizás se nota que el pelo pasa de ser ligeramente rubio a ser pues sea rubio es un castaño pues ahí ese color ese color que dices no es moreno vale tiene un toque es muy claro y de repente te pasa a alguien que dice esto es una peluca morena vale y se nota se nota señores se hicieron en esta película se nota cuando eres pequeño ves a la película lo flipas no te das cuenta y alucinas y es súper guapo pero ahí no se nota o sea no no era jackie chan pero quizás sea jackie chan haciendo de las suyas pero sabéis que ya que están era fue factor de voy a decir actor de doblaje con y no no fue doble muchas escenas vale y secundario en muchas películas incluso en bruxley no me acuerdo cuál tengo muy mala memoria últimamente me está fallando mucho en la edad vale y nada pues aquí os lo dejo estoy muy contento con ellos si tenéis la oportunidad de asistir al festival tiene muy buena pinta sobre todo sobre todo lo que intentan es ofrecer contacto con la cultura asiática no sólo viendo las películas sino ofreciendo pues haciendo degustación mientras mientras o antes de no lo sé estoy seguro haciendo degustaciones ofreciendo demostraciones de artes marciales vale de otras cosas que los artes marciales me refiero a que ahora no me viene nada a la cabeza vale la mente pero bueno que ahí está vale ahí están dándolo todo es un festival muy chulo lo seguí por twitter un poquito todo había películas muy guapas me encantan las películas de acción asiáticas vale y recuerdo los buenos tiempos en chicas con unas películas buenísimas asiáticas japonesas coreanas chinas ya de todo de todo eran alucinantes y me bajaba así ya es que está lejos lo tengo ahora y pico largas ahora y media larga y se las disfrutaba las disfrutaba muchísimo esas películas ahora no sé ahora estoy muy desconectado las carteles cuando la miro no sé de qué me hablan pero bueno nada aquí lo dejamos lo dicho si tenéis la oportunidad de asistir a los festivales knits vale festival knits de cinema oriental pues aprovecharlo ya será para el año que viene vale tendréis que esperar ya supongo que lo celebran siempre de julio pero el año que viene si tenéis la opción asistir a ellas vale o a las charlas o todo lo que está alrededor de este de este festival así que nada gracias a los chicos por haber hecho estos ver camis tan chulos vale gracias por ofrecerme la opción de poder conseguir el libro de kaiju el cuidar de acá no sé lo que he visto me ha gustado mucho y he visto lo que he visto en el vídeo vale y me ha encantado así que nada un saludete a ellos vale además puede ser igual está hablando con ellos ya está vale voy a ir a tona un día de estos y a ver si los pillo por ahí y nada nada más sobre el canal que recordad lo like favoritos comentar compartir y suscribiros importante vale y bueno vamos a derivar esto un poquito vale he estado pensando en general contenido nuevo ya os lo he dicho muchas veces quiero generar contenido nuevo tengo un par de ideas nuevas siempre estoy diciendo que tengo ideas nuevas pero no tengo tiempo para grabarlas si no tengo tiempo ni para grabar unboxings ni para grabarme jugando al al gameplay en físicos y que es maldito verano es verano debería tener tiempo para hacer cosas no lo tengo vale 15 días empiezo vacaciones a ver si me puedo encerrar un día hacer un gameplay o alguna cosa y bueno aquí lo dejamos definitivamente vale nos vemos en el próximo vídeo